Hola Pepe, en esta ocasión te voy a traer un video un poquito diferente a lo que te he estado compartiendo en otras ocasiones pero espero que te guste de todas formas. Hoy vamos a hablar de el azar. Y no sé si tú lo sabes, pero el azar es un tema que me gusta muchísimo cuando se trata de libros, incluso películas, series y todo. Amo, amo, amo todo lo que hable del azar. Y es que pensar en todas las millones de posibilidades que hay en la vida y pensar en cómo una serie de lecciones te puede llevar a un momento concreto para mí es casi mágico. Y te quiero hablar precisamente de este tema porque justo por ese caprichoso azar es que yo conocí a uno de mis autores favoritos. Mira, fue por allá de diciembre del 2014. Era un 7 de diciembre, yo cumplo años un 8 de diciembre y me formé para entrar a una plática en la que iba a estar Benito Paivo. Para ese entonces yo aún no leía Persona Normal. Me acompañaba mi mejor amigo Alan, por cierto. Ninguno de los dos habíamos leído Persona Normal. Y fui más justo por eso porque era como que el boom, todos hablaban de Benito Paivo, de Persona Normal. Nosotros queríamos saber qué onda, nosotros queríamos leerlo. Entonces entramos, entramos y en esta charla estaban Eloy Tizón, Alberto Chimal, Benito Taivo, quien era el que moderaba la plática, y Andrés Neumann. Y bueno, ya te imaginarás, porque tú ya has escuchado hablar a Andrés. Entonces Benito les iba haciendo esta serie de preguntas y de cosas que todo tenía que ver, pues obviamente con libros y literatura. Y todo lo que contestaba Andrés a mí se me hacía maravilloso. A mí se me hacía que ese hombre estaba vomitando poesía. Entonces, en cuanto terminó la plática, bueno, yo ya traía mi copia de Persona Normal, obviamente, para que me la firmara Benito. Pero en cuanto terminó yo corrí a comprarme el primer libro que se me cruzó por el camino de Andrés. Y es este libro que está aquí. Se llama Alumbramiento. Y es una serie de cuentos que Andrés escribió. Entonces, bueno, volvamos a que es una noche de 7 de diciembre. Yo cumplo años un 8 de diciembre. John Lennon murió un 8 de diciembre. Yo estoy parada en la fila para que Andrés me firme mi libro que aún no he leído, pero que ya sé que voy a amar. Y entonces, leo en el índice. ¿Cómo maté a John Lennon? Página 33. Inmediatamente me fui a la página 33 y empecé a ojear. Y me di cuenta de la maravillosa narrativa que tiene Andrés Neumann, de cómo es un poeta en toda la extensión de la palabra, no importa qué es lo que él esté escribiendo. Y además me di cuenta de que quizás el azar estaba siendo de las suyas. Porque yo no fui a esa plática para ver a Andrés Neumann. Yo no tenía idea de que me iba a encontrar este cuento justo una noche de un 7 de diciembre, un día antes del 8. Y no sé, me pareció maravilloso que todas estas cosas se unieran, ¿no? Mi cumpleaños, la muerte de John Lennon, mi fanatismo muy grande por los Beatles. Y pues este autor, este autor que llevaba menos de una hora conociendo, yo ya sabía que un lugar muy especial en mi librero iba a estar destinado a este libro y quizás a muchos otros, y así fue. Entonces, bueno, yo llegué con él y le dije, hola, soy Tere, no te conozco, pero leí que uno de tus cuentos habla de la noche en la que mataron a John Lennon y a mí me gustan mucho los Beatles y así. Entonces, él estaba escribiéndome ya porque se daba su tiempo para hablar con cada una de las personas que estaban formadas, se daba su tiempo para preguntarles quiénes eran, cómo se encontraban y todo eso. Entonces, cada una de las firmas que Andrés estaba dando eran personalizadas. A mí me estaba poniendo 7 de diciembre y se ve clarito cómo tacha el 7 y pone en vez de un 7 un 8, porque le dije que mi cumpleaños era el siguiente día. 8 de diciembre del 2014, New York, Guadalajara, para Tere en el día de su cumpleaños, manifestando la música que amamos. Felicidades y su firma, Andrés. Y bueno, yo quedo encantada, yo quedo maravillada con Andrés Neumann y a partir de ahí, cada que había una film, año tras año, lo primero que yo hacía era buscar en el índice de autores Andrés Neumann. Y a veces él sí iba, a veces no, yo siempre iba, pero no coincidían nuestras fechas. Entonces pasaron muchos años en los que yo no volvía a ver a Andrés Neumann y yo solamente sabía de él por sus letras. Y fue que llegué al Viajero del Siglo, a Cultura, y a muchos de sus poemarios que fueron realmente los que me robaron por siempre el corazón. En especial Vendaval de Bolsillo y bueno, actualmente Casa Fugas, que es el más reciente que tengo. O sea, pasaron muchos años y yo fui conociendo, pero a la vez no, a este poeta argentino que, ajá, transpira poesía, porque eso hace a Andrés transpirar poesía. Y se fue convirtiendo en uno de mis escritores favoritos. Entonces llegué a 2018 y yo me hago BookTuber. Y llevaba unos dos, tres meses siendo BookTuber cuando vi que íbamos a coincidir. Y yo dije, ¿qué momento tan perfecto para volver a coincidir con Andrés Neumann? Porque ahora soy BookTuber y ahora le puedo decir, oye, vamos a grabar un video. Yo en la vida había grabado un video con un autor. Tenía muy poquita experiencia, o sea, no tenía micrófono, no tenía aro de luz, no tenía ni idea de nada. Y además, Andrés no estaba presente en redes sociales. Había dejado de tuitear hacía muchos años, entonces yo no tenía ninguna manera de contactarlo. Empecé a buscar correos, escribí a la editorial, escribí a muchas páginas de Facebook. Y por último, escribí un mensaje directo a su Twitter, que pues ya fue mi última opción así desesperada de yo de verdad quiero hacer esto. Y adivina en dónde me contestó. Me contestó, yo creo que el mismo día que le escribí en el Twitter, me contestó, no me lo esperaba para nada. Me agradeció que coincidiéramos. Me agradeció haberlo leído y haber continuado en su camino. Y hablamos un poquito y quedamos de acuerdo en que íbamos a grabar en la feed. Después, bueno, pasaron unas cosas y todo se complicó, pero al final él solito me volvió a escribir para decirme, oye, ¿qué onda? ¿Sí pudiste arreglarlo? Y yo como que no, no pude, nadie me contestó, pero no te preocupes, lo entiendo. Y me dijo, no te preocupes, nos vemos a esta hora en este lugar. Después de comer, ahí nos vemos. Media hora, pero ahí nos vemos. Entonces dije, ay. Y pues para mí todo, 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 todo era, era pues como un juego del destino, ¿no? Que me puso enfrente a esta persona. Y sí, yo sí lo sigo creñendo de esa manera hasta la fecha, porque el haber conocido a Andrés Neumann y el haberlo leído me ha llevado a muchas otras cosas, no solo en cuanto a lectura, también a escritura, es una de las personas que más me he motivado. Entonces sí, ese juego loco del azar, pues cambió mi vida al ponerme a Andrés de frente aquel día. Después, bueno, toda la demás historia de las aves ha ido en punto de lectura, ya estuvo en mi canal, de repente nos suscribimos, correos, y es muy bonito, es una persona muy cálida. Ojalá todas las historias con los autores favoritos de todos los lectores fueran así. Ojalá todos los autores fueran igual de accesibles que Andrés, porque de verdad es una persona súper sencilla, súper talentosa. Y nada, eso era. Hoy es más así como que de chismecito, de cómo conocía a mi autor favorito, y de cómo el azar ha cambiado muchas cosas de mi vida a partir de decisiones pequeñas, como la de comprar persona normal, que bueno, no sé si es otra historia, persona normal también cambió mi vida de otra forma. Entonces sí, espero que te haya gustado mi historia, espero que te haya gustado el video. Eso es todo de mi parte, no se olviden de seguir a Pepe para que puedan ver la siguiente semana su respuesta a este video. Y para que vean todos los demás videos, hay una lista de reproducción aquí en mi canal. Nosotros somos Desencanta-la-la-la, de este lado está Tetera-la-la-la. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Chau.